Bueno, quiero presentarme, mucho gusto, mi nombre es Barbelli Y así le trae mi nuevo acústico De mi nuevo espejo de existencia, espero que le guste mucho Hagamos cuele de manta a la luna Si las prenditas salen desde la cuna Espero que le guste, casa ya Es de la Es que mami no es tu nena, soy yo No, no Me ha visto de negro porque para mí el amor murió No, no Tanto que yo te pedí que le digo a papá adiós Oh, no Como dice acá me ama y otro también Es que mami yo me quedo perro Si tú te encuerdas entonces yo me encuero Antes de meterte juego con mi dedo Esa vela arena monta de mi hierro Es que mami yo me quedo perro Si tú te encuerdas entonces yo me encuero Antes de meterte juego con mi dedo Esa vela arena no, no, no Es que no eres tu nena, soy yo No Me ha visto de negro porque para mí el amor murió Tanto que yo te pedí que le digo a papá adiós No, no Como dice que me ama y otro también te metió Es que mami yo me quedo perro Si tú te encuerdas entonces yo me encuero Antes de meterte juego con mi dedo Esa bailarina está pidiendo hierro Que yo le doy de pie duro Como clay ya llegas inseguro La recha me llevo pa' locura La puta como me movió el culo Pul es un hit yo quiero un pulo Le gustan moreno no le gustan fullo Mi cena igualmente te desayuno Por ese tipo de pecados bebé ayuno Si no tengo condón le doy puro Es que todos mis rares lo toleran Solo quiero no que no las dieran Tengo plata si todos tienen cartera Ay, yo sé, quiero un trío a la parcela Le quito el paraguas pa' que me lloviera Tan rico cuando se viene de primera Es que da like, ella quiere su rejera Toda la bandida siempre tan soltera Le gasto la luz pa' que ella me lo diera Esa nalgona está pidiendo berenjena No es dinero, al final todas son berenjena Berenjena, solo un hombre, ya culean cuando quieran Es que mami yo me quedo perro Si tú te encuentras entonces yo me encuero Antes de meterte juego con mi dedo Bailarina, póntate en mi hierro Es que mami yo me paro perro Ay, no, tú me quieres y yo no quiero Antes de meterte juego con mi dedo Esa bailarina está pidiendo hierro Ay, no, me la tupe en casalla Esa sirena se quitó la toalla Como que quería sentir mi manta raya Ella me gritaba que no me vaya Que como yo no pillas de mi talla Yo fui el tigurón que le rompió esa malla No, si tú me quemas no molestas Tú tapas la suma no pa' restas Ay, no, no me sorprende que todos te metan Que estás peleando y haciendo amor Y quedando tan caros que preguntan con tu cuesta Dice Sé Sé Que en tu corazón todavía yo sigo siendo el dueño Sabe que a los quince Yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos Que en tu corazón todavía yo sigo siendo el dueño Dice que a los quince Yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos Que voy a capir por los estrellos Me da pena porque tu vida es toda una mentira Le dices a él que lo amas y me extrañas todavía Le fuiste a la mente y el corazón te lo advertió Tu última noche recuerdo, mira tú lo que perdí Y vas otra vez De nuevo llorando, viendo nuestras fotos Recordando esos momentos, esos alborotos Yo de este lado nena con el corazón roto Yo soltero y media mandí que existe otra A nuestros sueños, mira, le salieron otros Si me amabas mucho porque ahora no tampoco Para mí eras todo y tú decías que eras tú un loco Yo no soy perfecto Triste mami siempre al mismo Ya me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú te revuelgas con él Te revuelgas con él Ya me enteré Yo me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú te revuelgas Que no eres lo primero, pide que estás libre de pecado Ahora la más dolía, tú la ves y que subiendo estás Es que tú vas a morir sola por orgullo, por eso no estás casado Es que tú no vas más, porque a ti nunca nadie te amaba En la casa verde ande y velote Ah, se me puso loqui Le gustan las poses de este bavarotti Y una pelo rubio como la de coqui Ella choca duro todo el tiempo de hockey Mentira Di que esta amiga me estira Lo que pasa es que tú andas tú ardías Porque ya no te metes todavía Y mami Llega y dice esa orejilla Hay tantas veces le acabo la batería Le gustan los maldientes y se siente protegida Si mami Con una perra de una vez pa' pie seguida Ya me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú te revuelgas Tú sabes que soy atrevido Ni te he llamado cuando ya te has venido Pa' ti sigue exclusivo con un toque pervertido Quiero sentirte en otra represervación Díte tus queridos Que tu novio es un huilo Que se quede chilo Que le meto un poquetilo Es que tiene un culo que todavía no asimilo Él lo sabe Por eso te compras hilo Y por mí vas a lucirlo Pa' una escapaita Dame una escapaita Que quiero sentir tu cerradita Amarrate y besarte esa boquita Te diste la angüita Y tú quedamos ahí La niña de casa como se me porta mal Ay no 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 Así mi mito de pequeña era su mamá Ay no 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 Digue que te culeo te puse y te amaculo no Me gusta que me llame cuando toma Ya que tú me encantas mami como el mason no Si te preguntan dile que es un mason no no Yo estoy clarito que te gusta el lío Si cuentas mami yo me hago el escondido Si mami él le cobra yo le fío Que no le gustan, pues no le gustan mal nacido Lo que vivió conmigo no lo va a vivir La J-J yo lo meto en mi caserío Como yo te lo meto no te lo ha metido Yo tenía muerte y yo te lo vio Una escapadita Una escapadita Una escapadita Y si baila lo que quieres Nena no prenda la TV Mejor que me en salir a mozama porno de esos que no se filtra Ella me dice Daly sí Mami eso se usa aunque tú no seas de Tennessee Ya un mañana toco y yo los que no sabe el sex Yo soy de esos que rompe sellos y que no se entieren lo que ellos se hacen Él no sabe que tú tiemblas cada vez que tú te vas a venir Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley Ese tonto está gritando, baby No es su cumpleaños, yo le parto el saque Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley Ese allá abajo está gritando, baby No es lo mismo, es algo así, yo no la amarro con te Te lo juro que me la quiero llevar Barber, se te acuerdan, ¿qué va a pasar? Tengo problemas con su papá Yo no la voy a regresar Ella ya venía llegando y el marido la llamó pa' invitarla a comer ¿Para qué? ¿Cómo se la va a llevar a comer? Si yo me la quería comer Ay, ay, ay I know, I know, mami, eso le pasa Soy el condimento secreto del mero macho Sé que estuvimos duros cuando te borras Dicen que si lo vas a hacer rico, entonces no te conozco el cacho Maldita pecadora Como siete pa' las horas Tocándote allá abajo sola Quisiera amarrarte hasta que insultarte Si usted no pueda Tengo un problema aditivo bailando Si usted la viera Tempranía a todo el mundo por una noche con ella Puro DJ Nova ¿Cómo usted mueve esa cadera? Su novio es un tonto si un día usted la deja Y yo en la cara le tiro la miel a esa abeja Solo se recuerda pa' reclamarle cosas a ella Y yo cada noche lo hago a tocar todas las estrellas No sé si fue martes Creo que viernes era un domingo Había una fiesta vestido de blanco Fue que nos vimos No nos conocíamos y como locos Y nos comimos Prometimos no entregar nada Y hasta el corazón dimos Eres mi princesita del espacio Si te pierdo te me vas Yo te buscaré un universo Un infinito Un tito más Es que por ti sienta cosas caos Yo siempre yo fallo al hablar Eres mi princesita del espacio Si te pierdo te me vas Yo te buscaré un universo Un infinito Un tito más Es que por ti sienta cosas caos Yo mismo no puedo explicar No siga algo pero enfrente tuyo Siempre yo fallo al hablar Lo que yo quisiera Es que como te voy tú me ve Y tu mundo se detuviera No le temo a nada Pero temo si un día tú te me fueras Si supiera mi mejor historia Comenzó en una escalera Es que se hará Nos viera Aunque papá Dios no nos dé el camino Siempre habrá barrera Si yo fui el que falle Porque usted no se fue A la primera Por mi madurez perdí lo que valía una vida entera Los recuerdos te ganan Tu cuerpo no te da otros ojos Va aumentando la gana Sabiendo que si dices no Angelito de mi infierno Y si mañana vuelvo a su inmadurez Dios quítame los sentimientos Pa' que jurale si le miento Pa' que jurale si le miento Por perdón cree en la máquina del tiempo Y si la perdí porque la cuido Como si la tengo Amor Eres mi princesita del espacio Si te pierdo te me vas Yo te buscaría un universo Un infinito Un tito más Es que por ti siento Es que por ti siento cosas Que aún yo mismo no sé explicar No sé algo pero en frente tuyo Siempre yo fallo al hablar Descalzos En el patio de la vieja Pusimos el amor a prueba Yo primero que cualquiera Tú Si tú Tú Mi menor Veo que sigues jugando Veo los frenes llorando Diciendo Eddie Me enamoré de la que no debía Sin quererla hice parte de mi vida No te miento La gente lo decía Pero hay verdades que parecen mentiras Yo me enamoré de la que no debía Sin quererla hice parte de mi vida No te miento La gente lo decía Pero hay verdades que parecen mentiras No te miento Trato de entender como hacerte yo feliz Y no logro encontrar la herramienta necesaria Para que no te vayas y tenerte junto a mí Y así siempre feliz Yo quiero estar contigo y no lo estás notando Todos los días tu teléfono te estoy llamando Habla claro nena dime si algo está pasando Si el idiota ese de nuevo te está enredando Quiero estar contigo y no lo estás entendiendo Mami ese es el apesillo de años te está haciendo Si tú te enamoras de eso yo lo entiendo Estoy cansado de escuchar el mismo cuento Cuántas lágrimas tienes que brotarle Pa' que entienda que ese estúpido mami no vale Si me pide que me marche yo voy a alejarme Prefiero olvidarme mami antes de olvidarte Entiende que en este juego mueren los inocentes Pa' que abra tu mente y luzca inteligente Yo no la quiero yo la quiero pa' siempre La quiero pa' siempre Entiende que en este juego mueren los inocentes Pa' que abra tu mente y luzca inteligente Me no la quiero yo la quiero pa' siempre La quiero pa' siempre Y si un día llego a morir No A papá Dios le hablo de ti Oh Tú está con los real mami quieran lo aquí no Tú y yo voy a anclar y carga la que yo le tiro Agarro el volante que al enemigo lo tengo medido Me dice que de que el problema te es un asesino Hasta la muerte viviremos ver como unos fugitivos Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una puta en mi cama Darle hasta la mañana Si a ella le gustan los traguetos con fama Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una yaquí en mi cama Dale duro hasta mañana Si a ella le gusta el de la pornografía Si uno me trata su pussy Y sabe lo que pasa si ese doctor no es exclusive Yo no lo quiero en mi casa, yo no lo quiero en mi área Menos el que el vecindario, la que ella enamorada del sicario Y el proveedor con la explosiva Si a mi me encanta cuando tu te arriba Y el proveedor con la explosiva Si eso no entra echa la saliva Encuatro es una diabla y cable si tu la vieras Inbéciles pagando nama pa' verla en cuera Hace dinero con su cuerpo pero no es ramera Con su punto 40 por mi choca a cualquiera Pego con calidad como Benzema Que cuando se masturba es pensando en mi nama Intocable este amor que me juraste por su mamá Que si no es el bicho mío ella no vuelva mamá Bien drogamos dándome un drama La santita como mamá El enemy me quiere ver en cama Pero yo tengo a su puta en la cama Se me pone lo que me pido si ve Yo soy iluminati Como no hay mañana cero amiguitos cate Mis chacales te matan hasta gratis Vivo mi vida como el cine mañana Quiero una puta en mi cama Dándole esta mañana Si a ellas le gustan otras que te... Me dolió perderte Te has convertido en mi mala suerte Eres mi viernes 13 Quizás no me tocó tenerte Me dolió perderte Te has convertido en mi mala suerte Eres mi viernes 13 Quizás no me tocó tenerte Espero que esa mentira y que me de la cara Que pensaría que un extraño a mi me explicará Que mi relación pasaba en cosas raras Y que yo conocía con el que te escapaba De hace tiempo los sospechos Tu que me hablabas pero yo estaba de necio Vieron evidencia en los lugares de los hechos Y no te culparía si lo haces por despecho Siguen cayendo gotas que repara el techo Dime si valió todo lo que tu has hecho Donde quedaron los de ama y todos los besos Así se lo siente porque tengo el corazón Y es que eh eh No peleamos por culo Un acetileno marca seguro Si quieres pegarle a mi o man anda Pero no entiendo que tanto de mi tu hablas No peleamos por culo Un acetileno marca seguro Si quieres pegarle a mi o man anda Creo que eso no va a poder seguir Pero como si bebe No me esta gustando Juro dj no vas Lo que estan hablando de ti Dices que no pero se que si No te creo eso Sabes que te amo Y que estoy puesto pa ti Te andan diciendo Que estas oyendo Que estas hablando Si soy perro me quedo soltero Si lo estan diciendo Es porque estan viendo Que tu eres bien perro Te juro que ya no estoy pa esto Todo esto es mentira Ay yo no creo eso Pura mentira Ay yo no estoy pa eso Pura mentira Y mas mentira Y pura mentira Un saludo a mis antepasados Y mis respetos planos que se han marchado Se que el talento ya lo ha dado Se que el talento ya lo ha dado Y te clarito que vería por acá a mi lado Que nos activamos en la venta Con tres menores Con su herramienta El sabor de marihuana Lo que te lo meto Ya somos millonarios Seria la meta Así es el mundo Yo no lo he inventado Nunca he visto con chinopi la presta Como todo novato vengo de la bar Y todo lo que tengo yo me lo ha ganado Así es el mundo Yo no lo he inventado Nunca he visto con chinopi la presta Como todo novato vengo de la bar Y todo lo que tengo yo Se siente la tensión Hay un feeling de marihuana En mi cama quiero una de esas venezolanas Toda Vi el chacal con la mente mas cabra Y el que va pa' la escuela No desayuna en la mañana La bochinchosa que de bochinche no se dea El cara bonita que le pegaron gonorrea El que ta' aquí y allá como lo maquinean Y dicen los viejitos que la muerte se pasea Las niñas de casa en el vientre un ADN Siempre el camarero Eran inocentes La mujer que dice que te ama luego mienta Si por hoy aquí la frena la metieron vente yo En bombedo Tome tu cuarto no chaleo Que te relajo un momento pa' discutir Que ella nunca la conoce Soy perro pero no me gusta Ay mami báilame Tonto y cuatro que te quiero ver Es que ese pantito lo voy a romper Y tú ese culo yo te voy a morder Es que le gusta cuando se lo pongo Tú jura pa' boca pa' arriba no hay fondo Dicen que se mueve viendo mis portos Tú jura pa' boca pa' arriba no hay fondo Tú jura pa' boca pa' arriba no hay fondo Tú jura pa' boca pa' arriba no hay fondo Ponte toda puta, sé que a ti te gusta, que el amor a ti te asusta Y el clave cambió la rueda Anoche me fui a la de rojo cabello, y después prendíme un leño El looky trade para matar el sueño, pastillita porque ahí no se duerme Yo sé cómo el poleo tú lo prendas, entonces tú eres dragona Tú me llamas el fil y luego enciendas, que en la cama no puedo lucir mal, mal, mal En el polvo no me puedo quedar, ni tú eres serio, pues no me mató guiar Ya tengo la gripa lista pa' quemar Y eres como me gritaba, con una cara de puta a mis ojos y ya miraba Eres tan bicha, que como papá aún me la reboraba Tirando polvo tras polvo y la noche casi terminaba, pero ahora me veis y graba Si te llamas para cárcel, te desesperas estar conmigo, estar conmigo y te olvidas de él Los pecados no son mis turmas, al decirnos que somos igles No tengo curas, veces vicio que mezclamos miel con tu piel Fuck it for everything Es que así me gustan culones con pesca, no es nada mío pero me lo empresta Ya le crece el culo y la teta, pone mi música aparte como galleta Por eso que a veces es un cristiano pescado, a mi ropa me tala en tu maleta Ya saca la pipa de la encaleta, me gusta tu culpa en que no se ve gueta Es que ella es más bella y ella se pone inquieta Y sé que lo sacas caso ella la apresta Y el niño corrida y llega de su menta Sin morder los labios pa' que se lo venda El enemigo como pide pasajero Dónde es mi botón pa' meterte a tu mi charrete tete Se viene conmigo porque el novio es un soquete No se sabe mover, te gusta mi juguete Ya en el culeo no me dejo estos sentimientos Y de repente siento que me vengo, por favor mami, ahora dale lento Hasta que termine mi procedimiento Luego tu te vas feliz y yo me voy con renta Tu te ves sweet y pretty pero yo no quiero una ya Que su vagina venga sabor a pálvora No voy a matar por ya Tiene lo chata como gargola Y no, no ando descargándola Con una bitch, bitch pussy prepago A la antena le copié la táctica La tip para bonita me vino hasta plástica Varias pussy que pusimos en práctica Tomando una hierba y se puso lunática Que se puso rica Otra güey la que me pide ir pa' Costa Rica Si tuviera como se lo quite Que la tipa tiene todo lo que un chata necesita Me voy a tener un creep Vaya que cuando ella camina no chacar que no le vaya Que yo dile a tu novio que no te papaya Si siempre repite el que calla le metí la manta raya La mandeo escuda antes que se vaya Me pegó más mentira de la que dio yaya Vaya y la que enamora siempre te falla Por eso ando rodando a la taiga Tu tal vez sweet and pretty pero yo no quiero una Ya que su vagina tenga sabor a pólvora Una asociación alcohol A los Harry Potter tú me hiciste magia A ella le gusta que le tire el labio Fuera y ver mi a ellos no lo sabían Yo soy tu hombre aunque se le derraba Yo te impucho por ese party Y por ella frente me meto los Illuminati Me compraría un Ferrari Y con ella quemaría tiempo en Ratafari Ese totito me tiene loquito que tal Si tu pruebas un pedazo de blanquito Se siente bien cuando la ropa yo te quito Y cuando esta como besito Lo que quieras yo te lo facilito Tu si pepa tambien quieres papelito Se su legendario y eso no es mito Ni cuento de pepito Baby yo me sé tus mitos En mi cuarto todavía suenan tus gritos Ay Dios mio vieras cuando se lo quito Ay a ti que le repito tu cuento de pepito De nuevo se lo aplico ah no 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 Baby yo me sé tus mitos Todavía en mi cuarto suenan tus gritos Ay Dios mio vieras cuando se lo quito Y a ti que le repito tu cuento de pepito De nuevo se lo aplico ah ah Cuando es que razón amor Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdone Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el cora no funciona Si el karma esta en la zona follándome otra persona Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdone Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el cora no funciona Si el karma esta en la zona follándome otra persona Y ella me fue llamas sweet, 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 sweet Es que el destino es tan cabrón que cuando no es pa' ti no es pa' ti Ahora no me quiere compartirte, te, te, te Cuando es la primera que decepciona y te abraza mientras te traiciona Las fucking dudas no solucionan Los problemas, los dilemas no se frenan Yo culiéndome con otras y ya no valió la pena lo que hiciste Burlándote en mi cara tu me viste como si yo fuera un chiste Yo dándolo todo ya duvente me la hiciste Yo no soy un santo pero tu nunca me viste Ahora me la follo lamentando que te quise Por tu maldito orgullo fue que fuimos infelices Nooo Yo dándolo todo ya duvente me la hiciste Yo no soy un santo pero tu nunca me viste Nooo Ahora me la follo lamentando que te quise Por tu maldito orgullo fue que fuimos infelices Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el corazón no funciona Si el karma esta en la zona follándome otra persona Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el corazón no funciona Si el karma esta en la zona follándome otra persona Eh Me enamoré de una bitch Me la tiré como si fuera angry real tan fuerte Y me debilité por un culito que ni era pa' mi Eh Me cambié si mire que me convertí Todo el tiempo que yo se lo invertí Ni he luchado y contigo me rendí Si ese amor tu no lo puedes sentir Prendita de mama Es que si te vas tu me buscas mañana Ayer y la tu con besito no se sana A que tengas tu novio mami chula me llama Recuerdos en tu cama Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente No Es que yo lo juré mi hijo va a tener lo que yo no tenía Lo que yo no tenía Lo que yo no tenía Ojalá los 25 de diciembre dieran salida a las 12 Un par de abrazos para el fondo del pabellón Solo escucho voces Feliz Navidad Me dice uno que no me conoce Un regalito de sex y de parte del bloque Quiero una puta pero que no me mienta Ando con los peine de 30 La vida pasa rápido y la muerte lente Te ronca, tú naces la mente Mi primera herramienta salió de la venta Ahora lluvia de kilo y mi escuela Fueron todos esos robos en la tienda Ahora tenemos los poderes, papi Tenemos los poderes Hasta que llevas la bandera Ahora, nery Ay, nos guste a la fiel Que quieren matar no digas quién es Tienemos los poderes Si Dios conmigo te digas me entiendes Tienemos los dinero, ay, papi Tenemos los poderes Antes comiamos bandida Ay, nos guste a la fiel Si quieren matarnos digas quién es Tienemos los poderes Tienemos los poderes Antes comiamos bandida, ay, nos culiamos la fiel Si quieren matarnos digas quién es Tienemos los poderes Y después de los eventos mucho ha sido conmigo No me sé su nombre ni su apellido En el camino muchos falsos amigos Conocidos que no apoyan si no suman contigo Ay, papi, tú sabes lo que digo Es que soy un guerrero Yo no me dejo y sí que hay que riar, hay que riar Puro DJ Nova Las calles de salida en fuego Menores matando por miedo Elito de manita Un callejón oscuro El diablo te sitúa la cita, no Dije que ya le prendo el grill Los cargos me toban majando de Madrid En el cuello van 15 mil Y yo no sé qué sigue hablando Me la vi Después tú ves cómo me llama la vez Eh, puta Ya yo la invertí Hijo de puta Pa' que no me ronca así Pa' que sé que no me ronca en grupo Pa' que escupo Y que tú haces la chica con la cara Y luego se la escupo Le salió el cuco Si tengo la rompe el grupo La puta duco Si los maos nunca revelan trucos Tú ya le andas diciendo Que canto buco Por eso es que cuando la toco Yo me de puto Ayer sueñé con dientes Te vi de luto Tú siempre fuiste fiel Allá le gustan puto Ah Yo haciéndolo a millones Y tú Tú escuchando mis canciones Eh, si me ha dado un dolorcito Que se me mejore Uy, si no quieren ver bien Pero no mejor que ellos Todos de la vez Tranquilo, Barbel Que yo sabía que ellos eran Mala gente Que tú la ves celosa Maquinando los tuyos Tú le gritas envidiosa Ellos no viven Ni dejan uno viva Que como me mantengo Brindemos por la envidia Tú me cambiaste el mundo Mami, tú me has de computarte Tú misma te perdiste Y quieres que yo te rescate Te estoy matando Y tú llamas pa' que te remate De tanto hacerle En el Mercedes Dame los salados Ay, bueno, por esa noche Llegamos al party Me llamas Soma Que está con un par de gales Y una de ellas tiene un yate Y yo, bueno, pues a tirar Está molesta a ti Y el día siguiente Amanecimos ya Y no pa' Parecemos piratas De sud en un velero Los hilos son victorias Mamando el caramelo Por ti caminas en Colombia Y no eres puertuelo Tú misma te obsesionaste Tú misma querías verlo No, dile que eres mía A ese hueco yo le hice Su topografía Yo fui el que le cree Y le mató a esa sequía No le hablo a un chas Que él tiene mal dientería Tengo la llave mágica Que abre y se reía La pervertida ¿Cómo se ponía? Se veía bonito y malo Cuando se reía Haciendo ría Nelly Tengo un culo No me estresa Si dos, tres wheelas Conmigo quieren seso Peleaderas, heladeras, chapelas No dispa' eso Tú la huelga Tú eres testa Yo soy teso Si la fama hizo Que me tuvieran el queso Ella sabe que soy El demonio que la tienta La bitch me miente Y no quiere que le mienta Si por los da 20 Cualquiera te calienta Que eres vinero En los calles se promenta Ya yo te invertí Por culo no chichi Se rentan bujos por ahí Tú te aclaras que fui el primero que te partí Otro baby feo no te hace venir Te gusta que me empatille y que prenda mi weed Ella es loca y es más loca cuando me cae la tuya Ya yo te invertí Por culo no chichi Se rentan bujos por ahí Tú estás clara que ese sello fui yo el que lo partí Otro baby feo no te hace venir Le gusta que me empatille y que prenda mi weed Ella es loca y es loca cuando me cae la tuya Un día la vi y vulga me dice y caile La tuya hacía que me baile Te protegí como si fuera un rock baile Te logramos mami y yo no habrá más trailer Mami yo no habrá más trailer Yo vulgari, explícale Lo nuestro era como lo de Wicali pa' me roce Me tienes tú a la galería y en el pose En rola prendí tose, solo se escuchan voces Llenemos tú a latina, llenemos hay roses Pero mi cora ya no te pertenece Si tú me llamas no perdemos un par de veces Ahora te duele que conmigo le apetece Y yo se la fallo, tú también me crees Yo te fallé pero eso fue que me fallaste Yo culpable pero también busqué culpable Busqué fundamental lugar que no eres estable Queriendo hablarte el orgullo que no te hable Aunque digas que no hay errores mami que ellas son hotables Tú te vas a cuya con él aunque me jures que ya no se hable Mami ven, vamos a formar otro de madre Tú que lo olvides y esas chuchas son madres Diabla ven, vamos a formar otro de madre Tú que lo olvides y esas chuchas son madres Sabía ven, que la muerde y que la amarre Que yo la ahorco mientras grita que no pares Si tú te vas a mi me pales y soy yo infiel Nuestro amor se murió en el San Miguel No sé qué hacer revisando mi cel Me pregunté por Michelle y quién es Miguel A esa pintura yo le paso el pincel Si tú me quemas te fallo también Tu amiga la culona como pasa reten Las piernas de tus rieles están pidiendo este tren Yo te fallé pero eso fue que me fallaste Yo culpable pero también busqué culpable Busqué fundamento el lugar que no eres estable Queriendo hablarte el orgullo que no te hable Aunque digas que no hay errores mami que ellas son hotables Tú te vas a cuya con él aunque me jures que ya no se hable La mirada no miente Aunque tú me ves así Si tú no vas a mi si me quemas no hay mente Ay no te late el corazón lo que te late un mente Tú vas a estar con mi mente La favorita de los delincuentes Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah La niña quiere fama Solito ella lo saca y me la mama Te confeso que su error fue a tocar mi cama Ay que rico un culo que quede entre los palmas No 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 Y hasta que sienta que te baja el queso Me gusta cuando te riegas cuando te traveso Tu balda bajo siente que lo tengo, te dice obvio Que solo nos frecuentamos aquí, nadie puede ser novio Si estamos conscientes en el amor, a vos somos demonios Ven que hay noches de sexo y yo vengo con valor No descansaré hasta que en ti veas sudor Si no te chateo, no me cojas rencor Dígate que te vas a buscar Es que tú no vienes esa noche Donde te enseñe a pulear, no, no Ya que me olvida hasta el novio, oh De tantas balas hasta hoy, oh, oh Cada día ya está pidiendo el chuyo, yo Aunque me queme mami, yo la follo No le niego que está bien dura Yo el dolió estoy pidiendo ayuda En su album soy otra figura Se disfruta si se suda Hay petardos que nunca maduran Una cama y quité tú pa' esta aventura Dos ativos aventureros y toda la locura Y yo, yo, si nos quemamos no podemos ser novios Toda una diabla que rende este demonio No, ven que hay noches de sexo y yo vengo con valor No descansaré hasta que en ti veas sudor Si no me chateo, no me coja rencor My baby, my beautiful girl Cuando he visto otra como si, talita de mal portada Como que me va a comer Un cuerpo de eso que en la calle fácil no se puede vivir Mira, dime la empresa como el chavo, eso, eso, eso De la metro y hasta que sientas que te va a dar queso Me gusta cuando te ríes y sé que soy travieso Tu palda abajo sientas que lo tengo, estoy en su Y yo, yo, yo Por ley, por ley Por ley, tu sabes Tamo' activo Yo, WhiteyFat Dímelo, Wall Yo, Trace El filósofo Dímelo, Denver Doble, Amarga Otra gente, sí Otra gente Es el Chorbox Yo, WhiteyFat Tamo' activo Bendiciones, el viro de Panamá Brrr El Toki Cayce, César Mora Cayden Toda la cuadrilla Ajá Dímelo, Chamo, WhiteyPony Alecito Águila El Rashpon Tamo' activo